Vamos a enviarles ahora un gopango de inspiración por ahí de Don Meme Barba, de por allá de Elegido La Escondida. Para toda la racita bailadora de Zacatecas, San Luis y Durango se llama El Distraído, dice... Eso, se baila. Allá por... San Luis Potosí. ¡Gracia y sabor! ¡Gracia y sabor! ¡Gracia y sabor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!